¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Pipita! ¡Claro que sí! Lo que ustedes pidan, lo que les guste Lo que pidan Pues obvio, aquí va a estar Así que mientras vamos a darle A darle un videíto A ver... A ver... ¡Ufale! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡DiDiDi! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ver ahí está voy a ponerle aquí videojuego fifita y vamos a ver y 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 ahí está ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí vamos a darle un ratito a ver qué tal a ver qué se puede armar la media me gusta con jorginho kante kovacic a ver qué sale no vamos a buscar un partidito de una vez a ver qué tal se pone esto para subir unas unas temporaditas no digo digo a ver si no se me laguea muy muy cañón esto lejitos sí este partido nos traerá emociones por todos lados y es que la derrota de la jornada pasada deja este equipo con sólo una opción para hoy ganar vamos a darle un modelo ganan el campeonato mejor escenario no se le puede pedir al compromiso que hoy tenemos acá le sacan repasar los periódicos de la ciudad de donde provienen estos equipos para dar cuenta de un buen juego unos buenos goles de páginas impresas alrededor de este partido y la dimensión del mes nuestro ya se va ya se va del ivo y las competiciones aguas aguas a la sala y qué horror hay que darle con calmita no porfa este encargo vamos a concentrarnos o 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 ahí está en golo cante mateo kovacic cante es el motor del equipo como si ya está en la dirección si te vas te vas que está fuera afuera o como estaba solo buenísima buenísima pipitas cerca como fallaste y eso gonzalo aguas ahí, aguas ahí, aguas con Momo ya nos acercamos, ya fue la primera juega bien, ahorita cae el golito aguas, aguas aguas que se me va fuera, fuera, para ti ¿qué onda? ¿qué onda? ¿qué onda? ¿qué onda? ¿qué onda? ¿cómo estás? ¿todo chido? ¿todo bien? ahorita le doy con el Barça para aquí ahorita saquemos el nivel para calentar a ver qué trae el Chelsea un ratito ahorita cae el gol ahorita cae el gol se está quedando bien bien anclado y le regalo muy fácil el baloncito este es bueno este es bueno este es bueno estamos regalando mucho el balón este es bueno no llegó Iguain el turno del Chelsea de jugar al fútbol con las manos ahora le, órale, qué pasó aguas, 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 aguas un poquito de lag la verdad no pasa nada ahorita cae el gol ahorita cae el gol estamos presionando estamos tocando bonito ahí está, mira aquí viene el golito ahí va ahí está mira papá esa falta, esa falta, esa falta, esa falta estamos jugando tranquilos a ver, le va a pegar Hazard chiquita la desvió, la desvió, la desvió, la barrera no, cerró demasiado el balón aspi, aspi, aspi solo jugada desperdiciada rechaza la pelota solo si fuera repartidor solo solo ay, pero cómo le pegas con la pancilla un plan hombre pégale pero bien mucho homo que se viene lateral para el Chelsea del lateral acaba la pelota en el contrario ya nos estamos acercando no trae con qué no trae con qué corta bien esa pelota ya se está poniendo nervioso vamos a esta mira ahí está, ahí está, ahí está, ahí está es que regalamos muy rápido el balón concéntrate hermano mira, se te anticipa en todo el Virgil en toda la se te anticipó Virgil Van Dijk Mané Sala Solito como que salió la miquita es buena esa pelota y esa pelota para quién va me explican por favor a ver si vamos a darle calma aquí es donde nos desesperamos mira la amos por qué la regalamos dale calma se están abriendo bien los espacios así, así oh qué marrano este marrano asco ahí va, mira toca la papi tócala claro ya sabes The Light y Griezmann no o no se hace Griezmann yo digo que sí si no es Griezmann a quién van a traernos pero si se necesita un cambio para Suárez anda cansadito a veces Ufa, aguas, 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 aguas solo, solo con calmita salimos con calmita la última y nos vamos la última y nos vamos no sé ni cómo se está salvando este naco y esa falta por atrás a ver el segundo tiempo o sea a darle híj y y y y Vamos a darle este segundo tiempo Vamos a darle todavía más concentración, más concentración, ahora sí, ya que caigan los goles. Vamos un poquito más al ataque. Está bien cerrado el Liverpool, no puedo abrir. Abrir las linas. Te vas, qué bonito, ya te vi, papá. Ya te vi, tren. Ya lo había visto, señor. Línea, línea, ya lo había visto. A Vipita. Y Wayne. Ha pasado desapercibido, está claro. No ha tenido ocasiones, no ha tocado la pelota, no ha participado en el juego. Se pone nervioso, aquí se pone nervioso, le va a querer tocar de más. Y sí, salió, eh, salió limpio. Aguas, aguas, el que se duerme. Ya está nervioso, mira nomás. Mateo Kovacic. Eh. Ahí está el Pipita. Están sosteniendo muy bien la pelota, la guarda. Viste ahí, su defensa está, pero impresionante. No puedo pasarla. Ya me estoy desesperando, no puedo pasar su defensa. Ah, ya está fuera, fuera, papi, fuera. Oh, no lo dejaron en fuera. Sin problema. La mucha por la rica, pero no quiero tirar un peluche. No puedo pasar su defensa por las bandas, por donde nos podemos ir. Sí, pero despedida. Olé, ahí está, solo y Wayne. Ahí está, amo. Por fin, y Wayne, qué golazo. Mira nomás, donde la puso Pipita. Claro que sí. Ahora se va a poner intenso el partidito. Ese vez más está el ataque, el rival. Pero vamos a, vamos por otro golito. Veamos que íbamos a ir por muchos, muchos goles. Así que, ahí está, ahí nos vamos, ahí nos vamos, papi. Oh, el Hazard. El Hazard, el Jacobo, así. No puede, no puede. Te la regaló, te la regaló. Ahí está, solo. Se cansaron. Ahí está, qué bonita triangulación. No, no, otra vez, otra vez, ole, otra vez. No, hombre, quería centrar al primer palo. Tienen los maritos calentitos. Ahí te va, solo, te cortas. Pégale, pégale otra vez. Ay, 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 ay. Pégale a alguien. Corta bien esa pelota. Busca la contra, busca la contra. Qué bonita pared hizo, qué bonita pared hizo. Se me puede ir, se me puede ir, pero ahí está, Cristian. Necesito hacer unos cambios porque ya se cansaron mis jugadores. Cosas ya no da nada. Te vas. Ay, tablota, tablota. Ahí está. Ahí está David Luiz Aguilar. Lo tiene para... Está solo, 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 solito. Ahí está, papi. Buenísima. Ha sido una actuación fenomenal. Vamos por más, eh. Ahora sí hay que darle los cambios. A ver. No tengo muchas opciones, eh, pero... Ahí está. Yo creo que Marcos Alonso para darle un cambio a la defensa y hacer los tres cambios de Jalón, ¿no? Ahí está. Con esto le damos y aguantamos los 20 minutos que quedan. Vamos por otro golito. Vamos a darle, ¿no? Ya no tiene, ya no tiene con qué remontar, mi libro. Jalón sí tiene muy buenos jugadores. Bueno, ahorita se les puede casar. A ver a quién pichan para sustituirlo. Imaginan un Chucky Lozano en el Chelsea. Podría ser, eh. Aunque no juegue por ese lado. Pero estaría bien, estaría bien un Chucky Lozano. Vamos mientras por otro gol. Uh, túnel a Canté. Canté también está fulminado. Pero sigue recuperando, Canté. Es impresionante lo que puede hacer en la vida real y en el juego. Ahí está otra esmira. Ole. ¿Te fuiste ahora sí? Bien. Bonito. Uh, quedaste en fuera, papá. No lo puedo creer. Corta, corta, corta. Corta, corta. Corta, corta. Ahí recuperamos. Vamos con el pase filtrado. Tranquilo. Tranquilo que estas divisiones... Estoy creyendo en quinta división. Todavía falta bajar a cuarta, tercera. Ahí sí se va a poner intenso estos partidos. Ahorita yo... Estando a regular de nivel, ni muy bien. Y tampoco tan mal, ¿no? Lo habían hecho durante la temporada. Pero sí hay mucho que mejorar, eso sí. Y no podía ser menos en este último partido. Ahí está, por favor. Matamos, matamos, matamos. Matamos. Uh, uh, hilo de Rivero, pero bonito. No podíamos hacer nada. David Ruiz. Ya va 38 minutos de la segunda parte. Ah, pues el que le metió el gol al Ajax y en Semis también, Oriquish. William. Barclay. Que caiga el último, que caiga el último, que caiga... Oh, cerca, cerquita. Cerquita. Pero ya este partido está terminado, ya no. No hay con qué. Intercepción del pase. Muy buen partido, creo yo, ¿eh? Síguelo, síguelo, síguelo. Uh, síguelo, síguelo, muy bien. Muy buena marca, ¿eh? Pasó el gol de Hazard. Aquí está, qué bonito. Qué bonito. Qué bonito. Oh, me pare demasiado, ¿eh? No puedo pegarle. Vamos a pegarle. Pégale desde aquí. Pégale desde aquí. Pégale desde aquí, Azpilicueta. Pégale otra vez. Uh, era para darle emoción, ¿no? Sí salía. Está todo muy bien. Terminado. Quien quiera jugar, pues póngale un comentario. No, nos echamos un uno contra uno. Un partidazo. Si no, pues nos echamos otro de temporadas. Estuvo muy bien. Ya ascendimos a división cuatro, ¿eh? Vamos a darle. Yo creo que otro con el Chelsea. Jugamos bien con el Chelsea. Y después con el Barça, ¿no? No, espérate, espérate. Todavía no, todavía no. Claro, claro que jugamos. Claro que jugamos. Cuando tú me digas, me mandas un mensajito aquí en Xbox. O en Xbox, ¿eh? Y le damos un partidazo. Y ahorita, yo creo que me voy a echar otro de... Otro de temporadas, ¿no? ¿En qué división estamos? División tres, mira. Yo pensé que estábamos un poquito más arriba. Pero está bien, ¿eh? Está bien. Vamos a darle entonces... Otro de temporada. Pueden seguir la página y... Si no pueden ahorita jugar, le damos otro día. Cuando... Cuando quieran, este... Cuando me vean aquí jugando FIFA. Le damos un partidito, ¿eh? Todo bien la formación. Nada más que estos dos se cansan bien rápido, ¿eh? Jorginho y... Y Kovacic. Y no tenemos otro medio... Otro medio de calidad, ¿no? Pero estuvo bien, vamos a darle. Paz, Pedro. Este, agrégame para... Para darle... Para darle un partidito, a ver si... Si me ganas. Mientras me echa otro partidito, me agregas y... Calientas, ¿no? Ya, el primer partido de la división 3 se va a poner intenso. Mortal contra Charlie. Vamos contra Charlie, señores. Este año todo será nuevo para este equipo. Jueguen como nunca han alcanzado su máximo nivel histórico. Veremos si logran estar a la altura de las exigencias. En pantalla, señoras y señores. A ver, un poquito más de toque. Vamos contra el Barça. Cuidado con Kov. Cuidado con Coltinho, ¿eh? Oye, anotado por un 4-3-3. Con los extremos bastante abiertos. Intentarán meter muchos balones. Si se gana, si se gana. A esta les dedicamos un golito a cada uno. Seguramente con asistencia de una segunda línea. Que quiera pisar justamente la área rival. ¡Uh! 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 Te vas, te vas. Los jugadores que defienden la camisita del Chelsea. Va bonito, pero ahora nos quedamos mal, mal acomodados. Los jugadores pegados a la banda. Y algo que seguramente se cambiará. Esta es tuya, papi. Esta es tuya, papi. Ha recuperado ya la pelota por su equipo. Uy, 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 uy. Ha perdido la pelota por ahora no hay dueño. Cuidado con Messi. Cuidado con Messi. Cuidado con Messi. Ay, 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 ay. Y más, ya, como del equipo. Entretenido hasta ahora aún. Así que está attendiendo bien, pero estoy regalando el balón. Le regalé el balón a la contra. Le regalé el balón a la contra. contra y me culminó con medios y yo está que el gol después le dicen que los compañeros a nosotros por favor está que hay un bolito está que un bolito suárez la tiene qué pasó con ese lagazo qué pasó con ese lagazo el paso con ese lagazo es todo pasa todos los rebotes a mi posibilidad de la contra ojo les han frenado la contra todo debás de más bonito qué bonito 1 abajo abajo otra vez aguas abajo otra vez ahí está bien marcadores y bien marcadores y una nueva oportunidad en ataque para el barça y estamos aquí invita 19 y lo tranquilo por favor david luis medio tuvimos lo del empate y la desperdiciamos si te vas normal para ser esa pelota pero si estuvo bien es muy bien y estuvo bien qué bonito pasar cazar 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 por lo que pasó ya van todos ya van todos que perdonamos hombre yo no sé cómo la salió casar tracción se mueven por un lado esperando la libertad de otro ojo que trae compañía muestra te muestra te muestra te tomas en la regalilla sería que esa mechina ya lo tienes ya lo tienes ya lo tienes sácalo 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 su eres es muy fuerte buena salimos salimos tocando siempre tocando bonito pero aguas con con busquets que se anticipa muy bien el pipa higuaín la bolsa que cambia de dueño salí muy mal concentrarnos hay que concentrarnos estamos perdiendo bastante los balones esto es bueno esto es buena esta es buena es bueno y esto está bonita para ahí para que la armen señores william metete al centro papi pero te pinta bien un gran centro que termina desperdiciado buena 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 se creen la remontada se creen la remontada me encanté bien cansé la línea de pase canté mira no mira está bien te vas te vas te vas te vas pégale no puede ser estamos encima y todas las estoy fallando un poquito más de concentración un poquito más de concentración y cae el gol un poquito de concentración y cae el gol este fue un pase muy largo no iba a llegar a ningún lado corta 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 para no ser muy arriba iban raquitiz luis suárez hombre yo diciéndole que les iba a dedicar un gol a cada uno y no podemos ni meter un rojito no continúa cuando cree hoy papá no puedo creer es así sin palabras sin palabras tengo que dar un poquito de concentración porque no estamos haciendo ya nada un poquito de concentración es que están muy adelante los del barça y no se aprovechamos las las jugadas de ataque las fallamos todas no hay recuperación no ma se las estoy regalando todas siento que ese equipo está muy muy arriba y yo no puedo salir por eso creo que hay que salir a la contra brother marcos alonso ya vi una estrategia para el segundo tiempo salir a las contras hasta el segundo tiempo voy a concentrarme y a darle con todo el ataque es que está claro que en el segundo tiempo lo veremos con mucho más ganas ha marcado un gol está siendo uno de los mejores del equipo y un remate en el palo y un consejito para remontar se acepta eh no está el chat nada más de adorno digo 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 pero pues vamos a darle se ven en los segundos 45 minutos ahora callar un poquito más para que caiga el gol del empate y ya después le damos relax and chilling ¿no? cante ospilicueta jorginio bonito claro que sí está transitando el perímetro del área buscando un espacio ahí está se abrió el espacio ahí está mi amigo William William ah pero no sin dormirse William sin dormirse papá que me están durmiendo bastante va David se va ah se iba ahora se van ellos ahora se van ellos ahora se van ellos Messi hombre pésimo pésimo el balón que sale disparado cante concéntrate concéntrate vamos a darle vamos a darle ve todos a todos los balones llega todos los balones llega no puede ser venga váyanse arriba váyanse arriba mira yo no quería el pase ahí ya nos acercamos una vez ya nos acercamos una vez ahí falle un poquito más de de imaginación imaginaciones Filipe Coutinho ufale 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 várete tonto ay papá se va de la cancha nada más no cae nada más y ya es hora de cambiar cambiar a una línea de 3 para irnos al ataque porque si no no va a caer el Chelsea jugaba bien con línea de 3 yo creo que va a caer mejor vamos a hacer el cambio de una vez una línea de 3 ya para irnos al ataque con todo porque así está costando está costando a ver una línea de 3 esta está buena no Higuaín ahorita ya necesita Morata voy a tener que meter a Giroud puede ser no no tengo ni un delantero rápido es lo que le falta al Chelsea y ahora que se baja Zarp que van a hacer todavía les va a costar más trabajo pues ya los últimos cambios a ver vamos a intentar un golito con un empate estaría bien así como reacción el público parece que si algo malo hubo en este equipo todo es responsabilidad aquí o son todos culpables o son todos fenómenos yo pensando en otra cosa y ahí está el empate gracias Gilberto ese 3 4 y 3 vino con suerte mira nomás luego el camino eso luego cae el gol vamos por la remontada yo diciendo que que a ver si salió el empate y vamos por la victoria vamos por la victoria no yo quería el pase para Canté yo quería el pase para Canté si sale si sale si sale te vas te vas te vas te vas te fuiste ahí está ahí está no llegó Giroud se quite el balón de encima qué bonito hoy estamos cerca estamos encima vamos vamos por el gol vamos por el gol ya estamos ya estamos ya estamos te vas te vas llegas 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 y si me estás solo claro que sí y remontada papá venga venga barclín con todo con todo vamos por otro vamos por otro que bonito partido que bonito se puso el partido aguas con suárez nadie lo puede bajar nadie lo puede bajar portería vamos 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 que no caiga el empate que no caiga el empate solo está solo aguas 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 ya no se da la vuelta ya no se da la vuelta ya no se da la vuelta y ya no se dio la vuelta y ya recuperamos nada más y lo dejaron darse la vuelta como tiene vamos 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 y se puede se puede empatamos y dimos la vuelta vamos por otro gol y ya otro gol para la victoria y cae ahorita si cae ahorita hay que concentrarnos hay que concentrarnos con luis suárez util es que dembélé tiene un regate de embele tiene un regate desperdiciamos la vuelta y ahí lo vemos no puede ser fíjate que la fuerza del tiro creo que después de dar la vuelta hubiera hecho un cambio de formación otra vez y se me fue muy al ataque y no pude defenderme ahí está el pipita llega cortando bien y recogamos vamos vamos váyanse al ataque váyanse al ataque mete el centro ahí está y no puede ser nos remontaron nos remontan me remontaron por todo el chelsea azar canté vamos 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 no llegó le hubiera pegado con higuaín sin miedo suave deja el peluche en su casa sin miedo dembélé entró también y nos hizo como quiso hasta rimas en traficando rimas más por un empate ahora sí porque si no no puede ser marcos alón venga concéntrate concéntrate hizo lo más difícil que era empatar te vas y te ve 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 Isn't it y dame es la que está el día de ahí puedo es Era la del empate Era la del empate La última y nos vamos Esta es la última del partido No puede ser, no puede ser No, este brother Defendía bien Me cortó las Las que le hice por la banda Muy buen partido Vete, Pipita Pipita No, es que defiende bien Esto ya es con digas mayores Hay que jugar bien para llegar a primera división Si no, así no vamos a lograr nada La última, la última, la última Pipita Uy, uy, uy No, se terminó, ya no llegó No, puede ser Íbamos bien Se terminó Otro con el Chelsea O cambio de equipo, como ven Como me digan Varios ajustes Les costó meterse en el partido En otras temporadas Han tardado algunos partidos Para poner Este Rakitic Que mete una asistencia Bárbara Pero puntazos En este primer partido Nos quedan nueve Si se pueden sacar los puntos Estuvo bueno Estuvo bueno Intenso Oh, como que uno Perdido, uno ganado Uno perdido, uno ganado Hay que enracharnos Hay que sacar una buena Seguimos con el Chelsea O nos vamos con otro Hay que cambiemos ¿No? Podemos jugar con el Barça Otro de Inglaterra Puede ser el Liverpool El PSG A ver Vamos a verlo Con el local No, el azulito El elegante También 4-4-2 Lo podría dejar Pero No, vamos a poner un 4-3-3 Puede ser este O Este Como ven Esta formación Aquí Draxler ¿No? Draxler O podemos Probar a Di Maria Por acá Y a Mbappé por derecha Y Cavani ¿No? El tridente Ahorita ya se va Cavani Pero yo creo que Si está bien la formación Vamos a darle Vamos a darle uno así A ver que tal Se me cambió la La alineación Luego se cambia Lo tonto Pero ahí está bien ¿No? Vamos a darle Vamos a darle con todo Un PSG Estaría bueno Un PSG Contra un Contra un Barça A ver si me toca Contra un Barcelona Contra un Barça A ver que tal sale Me encuentro Un partidito ¿No? De nueve Di Maria ¿A poco sí? Va Ahorita que Entra el partido Lo pongo de nueve O a ver Qué tal funciona Cavani ¿No? Tiene un 89 De valoración Así que debería Trabajar muy bien A ver Contra qué equipo Nos toca Mira Qué golazo Vamos a concentrar Un poquito más Desde el principio Para que caigan Los goles No podemos perder Otro partido En división 3 Si no El descenso Va a estar A la vista Vamos contra la Juve Bonito toque Qué bonita pinta Esa faltita Esa faltita Shift Intentarán meter Muchos balones Al área Seguramente Con asistencia De una segunda Suavecito Mbappé Qué bonito Y No alcanzó A darle Con potencia Suficiente Al tiro Vamos con Manzu Vamos con Manzu Me la hizo bonita Manzu Kids Pero no No corre No corre Ya lo tenemos Allí Sin tiquera Penal Cerca Saca Las filigranas Saca Las filigranas Ney Saca Las filigranas Ney Neymar Qué pasó Ahí Ney Se está quedando Muy desacomodado Mi equipo No quiero eso Es porque Estoy perdiendo El balón Muy rápido Venga Daniel Alves Está en Mbappé Ahí está en Mbappé Ahí está en Mbappé 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 Tavani Tiquilini Tiene un juego Aéreo Impresionante Qué hace Cristiano Hasta acá Qué hace Cristiano Hasta acá Qué bonito Ahora sí Ahora sí Ney Pégale De su área No le pegó nadie Mbappé Tiene un juego Impresionante Aguas 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 Que Daniel Ya no corre Ya no corre Como cuando estaba En el Barça Un partido Buen partido Vamos a tener llegados Los dos Mbappé Tu 95 De aceleración No te alcanza Nadie Un rabiot Buena Buena Ahorita que el gol Ahorita que el gol Ahorita que el gol Venga Y ahora Cuando se interrumpe Le saca la amarilla Estamos fallando mucho Estamos fallando mucho Agenda María Fácil recuperación Ya se va a prender Esa que estamos haciendo Con Esa parte que estamos haciendo Con Cavani Con Mbappé Ya se la va a prender Hermosa asistencia Y peligro Cristiana Adanadas Y cristiano El recorte Ay por dios La que acaba de fallar Sería virtuoso El espacio Ocasión De perniciar Fuego Que real Que real Que fuego tan real No lo puedo creer Sin palabras Sin palabras Yo fallando Y el aprovecha Las que fallo Ey Penalazo 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 Se lo llevó Se lo llevó ¿Quién tira los penales? Ney o Cavani Ney Papa Ahí te va La derecha o izquierda 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 No te pases De naco Para darle emoción ¿No? Para darle un poquito De emoción Esta cae el gol Era para darle la emoción ¿Quieren ver ahora Cómo cae el gol? Chéquense ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? ¿Y Mbappé? Es increíble No, no me digas eso No vamos a descender Ahorita se gana Ahorita se gana Merecemos llegar A la división 1 No, así no Así no Así no Así no Cazagoles Me tengo que parar Bien adelante Y atrás No dejar espacios No, la agarró Pero como Dios No puede ser Todas las que falló Él las mete Todas Y tiene espinazola No juega Y mete ahora Un pase perfecto ¿Cuándo vas a ver Eso en la vida real? Imposible Vamos a Pararnos mejor Como les dije Ahorita que el primer gol Que no está haciendo nada No está haciendo nada No es porque me quedo mal parado Y mete el gol Pero si me paro bien No hace nada No hace nada ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? Vamos No Di María Te está quedando al pie Te está quedando al pie Y cómo haces eso Te está quedando al pie Te está quedando al pie Fuera Se va Se va Se va No se fue Y ya estamos bien parados Ahora sí estamos bien parados Ya no va a hacer nada Mira Ya no va a hacer nada ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? Verrati Otra Estamos bien parados Ya no hace nada No Sí Ya vi que cayó Pero del otro lado Edinson Cavani Mario Mansu Kids Ahorita Ahorita remontamos Ya sabes Que el PSC Es especialista Ah no ¿Verdad? Es especialista En que lo remonte No es remontar Una equivocación Lo siento Pues así Remontamos Ahora Kedira Está de central Kedira Está de central Nada Nada No me va a recortar Me va a recortar Mira era obvio Era obvio Era obvio Mira ya Estamos Mejor parados En la defensa Neymar Ya nada más Falta El chico Este intratable No le sacan La pelota Ay meter un gol Estás bien En la ofensiva También Gol Antes de irnos Al mediotiempo Mbappé Gol Antes de irnos Al mediotiempo Mbappé Se cierran Como tres jugadores Es imposible Que se cierren Los tres jugadores Y me quiten El balón Ay por dios Por dios Y cuantos americanistas Están viendo Es difícil Tener suficiente tiempo Para analizar Vamos a darle Vamos a darle Di María Estás jugando bien Ahí pero Vamos a darle Oportunidad A Draxler Cavani Estás desperdiciando Bastantes Nate Tampoco ha aparecido Para nada Vamos a Concentrarnos Un poquito A relajarnos Y a Remontar Esto Concentración 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 Ya no hizo nada Después De que Para Bien Está bien Parate No 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 Que bonita Que bonita Triangulación No Vean A donde Sale Bonucci Así debería salir En todas En todas Debería salir Así Tiago Ahí lo tienes Que bonito Dani Vamos 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 Técnico Ahora Tienes que Aparecer Mbappé Aquí Tienes que Aparecer Mbappé Muy Largo Muy Largo Para Mbappé No Hombre Me Entrego Concéntrate Y no Te entregues Concéntrate Y no Te entregues Solo Ahora que Gigi Se va Del que Se sea Donde Irá Claro Claro Un partidito Ahorita Quedando Bajo De nivel ¿No? Podrías Aprovechar Oh 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 Te bien No lo Vaya A fallar Otra vez Al mismo Lado O Centro No Más Neta Le di a la derecha Y la mandó Al centro Le di a la derecha No Estoy salado Estoy salado Saladísimo Lo que le sigue Fallo uno Y le toca meter Así es la ley De hoy Fallo uno Y mete otro A ver si es cierto No 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 Pues así como Vamos a remontar Así es imposible Vas Mbappé Vas Mbappé Vas Mbappé Pégale Ya le habías ganado Mbappé Ya le habías ganado Mbappé Mbappé No 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 Ya Le voy Ya Neymar está salado ya tengo que darle los penales a neymar a estar al lado no sólo tuve dos penales y los dos los talle y pensé que me lo llevaba qué bonito qué bonito todos los rebotes pero si pongo el 13 me va a ir encima y me va a meter gol no puede ser ya no puedo remontar es muy poco probable tendría que meter esta no pero es que hace rabio de arriba que hace rabio de arriba así como neymar que no hizo nada y aquí se cierran como 20 jugadores no puede ser un tiro muy mala racha este día pégale, préndela préndela y ahí le pega es mi para todo solo hay nadie que le pegue no, hombre, ahí está Berratti no vayas a marcar falta le está metiendo el cuerpo, señor no puede ser otro partido perdido con el PSB ahora sí o con qué equipo le seguimos dando hubo un partido final con la selección con México estaría bien, ¿no? y ya en la noche le doy el stream parece que el árbitro lo ha visto bien que andamos bajos de nivel ahorita no sé qué está pasando acá está pasando empezamos bien ascendimos y ahora pura derrota dos derrotas seguidas vamos a poner uno con México el de la honra el de la honra el de la honra estoy recortando hacia este lado hombre, piquiera el de la honra el de la honra podrá servirle de consuelo al técnico y al jugador como crees el de la selección así están las cosas señoras y señores dos a uno el mental hat-trick y me toca con uno que va a hacer tiempo así como uno que hace tiempo así como ahí está papi tarjetita tienes razón tienes razón pero pues cayó el gol tarde y mira Neymar que no gana por aire ya Cristiano Ronaldo el pase de Cristiano la última y nos vamos sale la última y nos vamos acaba uno dejó correr el árbitro perdido otro más perdidos los dos tengo que enracharme para para no seguir en el descenso ahorita si perdemos otro triste vamos a poner uno con la L nos prendemos ¿no? con la con la verde o la de gala a jugar lo más real posible ha estado jugando Moreno Moreno por Diego Reyes pero Diego Reyes también ha estado jugando Jiménez Layuno ha estado jugando ha jugado este Rodríguez con Gallardo bien Pizarro también ha jugado vamos a poner a Jonah Conejo también Brizuela Pecatito por izquierda con Tachuki con Tachuki no está Tachuki no está Tachuki no está Tachuki que es ahorita ya estoy último de la L y paro el directo y en la nochecita más al ratito le damos ya las retas dejen su su like siguen la página para que para que les salgan las transmisiones no pierden nada y podemos jugar igual le damos a por nada de cualquier jueguito y no solo en Xbox en lo que tengan Play también y pues vamos por una última victoria para cerrar bien con broche de no ni de oro venga con todo 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 no nos tocó contra un internacional nos tocó contra la Roma es lo que no me gusta a veces de echar con selecciones porque pocas veces saca un partido con otra selección pero vamos a confiar en en estos jugadores en Tecatito es que mentalizarnos en que ya estamos en división 3 ya no hay que irnos totalmente al ataque hay que equilibrar el ataque y la defensa también quizás no ser tantas paredes pero si tocar bonito hemos tocado bien de hecho solamente que nos agarran 4 3 3 nos agarran a la contra Raúl Jiménez que pasó Raúl que pasó Raúl perdiste ese balón participaste bien gallardo cada uno de estos equipos es buena es buena es arro podemos recuperar podemos recuperar podemos recuperar podemos recuperar no de Rossi saca muy bien el balón estamos bien parados estamos bien parados estamos bien parados estamos bien parados no se va porque se va seco marca bien marca bien tiene que pasar el balón por Jonado Santos para que le dé amplitud de juego bien que bonito tecatito tecatito ahí está pégale hoy guardado estamos equilibrados estamos equilibrados ya llegamos una vez fuerte puñetal ya llegamos una vez bien guardado bien guardado bien guardado que bonito centro de Rossi está en todos lados solo 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 bien 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 aquí abajo hay buena si no se la regalo había buena amplitud buena que bonito Pizarro que bonito Pizarro que bonito te vas te vas se iba Jiménez ya lo había visto ya lo había visto y no pudo llegar el pase vamos a darle este último partido con todo estamos bien parados atrás está segura la defensa de México también estamos armando bien las contras no guardado venga Gallardo venga Gallardo venga Gallardo lo tiene Brizuela se mete muy bien en la línea de pase ya empezaron a cortar los pases ya empezaron a cortar los pases bien Jona bien Jona bien Raúl bien Raúl te vas se va Brizuela se va Conejito se va Conejito Conejito y le di el tiro se saca la pelota de encima donde juega muy bien donde juega muy bien estamos bien parados la defensa está bien parada y ahí está seguro por esa banda está jugando muy bien Rodríguez solo 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 guardado bien bien aquí es donde estamos saliendo muy bien a la contra papi Rodolfo Pizarro pero muy bien mira nomás que te digo que te digo que bonito que bonito es lo bonito pero no están haciendo el recorrido falta 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 esta es la oportunidad esta es la oportunidad la distancia y le va a pegar este gatito cuánto tienes de curva cuánto tienes de curva tiene bastante curva tenemos que guardado vamos a ponerle con tecatito puerta puerta ya estamos avisando y estamos avisando aquí salen los primeros tres puntos aquí salen los primeros tres puntos céntrale céntrale pero ahí no te la va a ganar obviamente bien parados acuérdense bien parados bien parados estamos bien parados uy si mete el centro penalazo no fue penal no fue penal seco no puedes meterla de ahí seco no puedes meterla de ahí seco no podía meterla de ahí hubiera sido mucha mucha falsedad pero hay que seguir bien parados hay que concentrarnos porque estamos llegando bien estamos llegando bien qué bonito te fuiste te fuiste en línea te fuiste en línea pizarro pizarro solo no hay nadie en el centro jiménez se quedó clavado se quedó clavado fue muy larga se fue muy larga se fue muy larga no hay nadie en el centro no hay nadie en el centro no la puede meter solo salimos limpia salimos limpia salimos limpia bonita qué bonita y no se fue tecatito pero en esta sí nos vamos nos vamos bonito nos vamos jiménez jiménez está quedando clavado en todas las jugadas jiménez venga venga ahí cae el gol ahí cae el gol guardado guardado el capitán mirante está parando toda otra vez importantísimo venga venga estamos buscando el golito estamos buscando el golito el único peligroso es seco y está jugando un poco retrasado ahí estamos bonito otra vez cuidado en esta cuidado con el de Rossi qué bonita recuperación nos podemos ir Raúl no me hagas cambiarte Raúl ahí viene Pizarro se muestra Pizarro se muestra esta puede ser buena esta puede ser buena solo este gatito y venga jugando bien así tenemos que llegar a segunda dimisión tocando bonito bien parados arriba y bien parados abajo hay que pararnos bien hay que pararnos bien hay que pararnos bien porque seco está muy inspirado esta esta noche cuidado ahí cuidado ahí cuidado ahí chaca por qué por qué por qué la de Chaca el Chaca Rodríguez que hicieron que hicieron que hicieron bolas y le han empatado falta de concentración no puede ser un minuto después es un minuto después es enamorando con su cuerpo no falló un pase está cae el gol ahorita cae el otro gol estamos bien parados no está haciendo nada el rival no está haciendo nada el rival mira y no la dejó correr no la dejó correr no puede ser venga venga estamos jugando bien me huele a victoria me huele a victoria vamos 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 a hacer un cambio Pizarro está jugando bien se va Jiménez y entra Chicharito se puede ir dos santos y que entre Guti juega en el PSB y que no le están dando mucha oportunidad ¿no? vamos por el golito vamos ofensivos ofensivos con todo con todo la Roma no trae la Roma no trae con qué estamos jugando demasiado bien Brizuela Conejito también por la banda qué bonito se abrió el juego qué bonito se abrió el juego qué bonito qué bonito Pizarro que no te corten que no te cortes de Rossi Chaka 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 no me hagas cambiarte creo que el Chaka también lo tenía que haber cambiado se le fue en la jugada del centro al Chaka no, no yo le había dado arriba yo le había dado arriba yo le había dado arriba bueno esta es buena Chicharito demuestra que eres bueno faltan se lo llevó se lo llevó ¿dónde está la falta? Pellegrini ambiciosa bien sin problemas el balón por el arquero Chaka me está quedando mal Gutiérrez nombre Guti 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 concéntrate Guti y de espaldas y de espaldas vamos por la victoria vamos por la victoria vamos por la victoria no hace nada nos está regalando el balón va Chicharito va Chicharito va Chicharito vete al centro vete al centro ya te vi ya te vi ay por qué tienen tanto recorrido estos jugadores le cayó como demonio va a filtrar va a filtrar va a filtrar ahí está Uchoa franzuameme confía en Chicharito nos va a dar el gol de la victoria te lo apuesto te lo apuesto Chicharito nos va a dar el gol de la victoria este Chaka es el que ya me está ya me está decepcionando lo está haciendo el Sharawi como mira 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 como lo está haciendo mira como lo está haciendo y le dieron el 7 en la selección no es posible Chaka aquí se va a dar la vuelta se va a dar la vuelta se va a dar la vuelta seco hay que tocar bien ahí estamos tocando bien así salimos como nos gusta se abre solo se va a Chicharito ahí se va a Chicharito ahí te vas que busca Chicharito un lugar para recuperar el balón y aliviar la presión si va bien Chicharito Gutiérrez está qué bonita qué bonita qué bonita qué bonita sólo sólo Chicharro sólo Pizarro qué bonita no corre no corre no corre no corre ya lo cansaste ya lo cansaste bien Guti bien Guti ya estamos aquí ya estamos aquí estamos encima ya estamos encima ya estamos encima ya estamos encima esa pelota que vuelve te la dio 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 te vas conejito ojito es una gran bocha uy no esa pelota para quien va me explica por favor vamos 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 venga Chaca venga Chaca venga Chaca bien Chaca bien Chaca chicharito vete 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 ahí estás qué bonito qué bonito pégale oh dios 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 sabe que ya estamos encima sabe que estamos encima voy a jugar el último cambio por el Chaca que por esa banda nos están entrando muy fácil y confiamos con lo que tenemos para meter el segundo gol nos quedan 20 minutitos se confía se confía señores ufale ufale vámonos con victoria vámonos con victoria si se puede si se puede venga Chicharito venga Chicharito que mide como 2 metros fácil que es el defensa de la Roma pero ahí está bien ahí está bien qué bonito qué bonito está nervioso está nervioso está nervioso no sabe ni con qué ni por dónde no iba para para el otro para este jugador para Pizarro para Pizarro y 6 de Chicharito Guti Guti hoy es que en Sonsi también juega muy bien ahí está ahí está ahí está metela está en posición gol vamos concentración concentración vamos con victoria vamos con victoria concentración vamos 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 concentración vamos a darle con concentración concentración vamos a darle no tiene jugadores no tiene con qué empatarnos no tiene con qué empatarnos no tiene con qué empatarnos no nos va a empatar un minuto después otra vez vamos 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 por otro gol ahora sí concentración no 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 ahí se la di ahí se la di concentración concentración estoy perdiendo muy rápido se va a ir se va a ir se va a ir se va a ir falta táctica falta táctica no hombre no hombre esto va a estar cardíaco bien chicharito bien chicharito pero controla la bájala impresionante aguas con patricic aguas con patricic oh uy aguas 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 con pellegrini bien nos vamos en esta nos vamos en esta nos vamos vámonos vámonos vete abajo vete abajo vizuela ahí se viene y si se me lo va no es posible no es posible van tres atrás de él tres atrás de él van tres atrás de él no le puede quitar el balón tres atrás de él el festejo de gol tengo tres atrás de él para que el poste lo ayuda me lleva era la victoria y van tres atrás de él y se les va neta no me entiendo pues yo soy muy malo los jugadores son muy malos pero no puede ser Isaac Grisuela chicharito y se va y se va se acabó ya se acabó chicharito no hizo nada chicharito me decepcionó no no corre no corre pizarro ya se cansó se acabó el partido se acabó el partido se acabó el partido la última y nos vamos se acabó se acabó pues un empate un primer punto ya estamos pues no lejos eh a once puntos del descenso ya se empieza a apretar esto pero es para darle emoción más al rato ya le damos ¿no? los partiditos contra quien guste ya saben que le pueden dar en seguir para que le salga el videito cuando cuando estemos transmitiendo cualquiera de de nosotros cualquier juego y pues pueden pedir cualquier juego en los comentarios aquí dejen sus comentarios y pidan un juego y le damos con gusto eh dale pues muchas gracias por por tus consejos Gilberto muy muy buenos pero no te hice caso a tiempo lo siento esperemos mejorar para los siguientes partidos muchas gracias y nos vemos y nos vemos